Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la exhibición de Grima Antigua. Y para eso contamos con Diego, que nos va a ir explicando las tretas de la espada que se desarrolló sobre el siglo XVI y el siglo XVII. Así que le doy paso a Diego y que nos vaya a... Bueno, buenas tardes. Bueno, primero voy a empezar explicando un poquito las diferentes tipologías de espada que han existido de ropera. Que es una evolución de la espada medieval de una mano, a la que poco a poco se le fueron añadiendo protecciones extra para salvaguardar la mano. La hoja de la espada medieval que conocemos todos en las películas se va afinando, va perdiendo peso y va utilizándose para un uso más de punta. Porque las protecciones que se llevaban eran cada vez mejores y hacía falta un mayor poder de penetración. Entonces acabamos llegando a un arma muy afilada en la punta y con solo el tercio final afilado. No tiene sentido tener más filo en el arma, ¿vale? Si no solo en la punta, que es con la parte con la que más se ataca al contrario. A la espada se le van añadiendo una serie de anillos para proteger la mano contra cortes, contra puntas, para desviar los ataques, para poder manejar el arma del contrario cuando estamos peleando con él. Y a los gavilanes que sirven sobre todo para sujetar el arma del contrario cuando hacemos una parada, cuando hacemos un reparo que se llamaba. Posteriormente a la aparición de los anillos van apareciendo protecciones más elaboradas. Esto sería una espada de conchas. Vemos que a los anillos que tiene el modelo anterior se le añaden unas placas de metal que dan una mayor protección contra puntas a la mano. Aquí una punta no puede entrar en la mano, más que por unos pocos sitios. O sea, es un blanco mucho más difícil de alcanzar. Y la evolución final ya sería una rompera de taza, como esta. Como vemos ya es una taza completamente cerrada en la que no puede entrar una punta, en la que es muy difícil que un tajo llegue a siquiera abollarla. Y aquí la mano va perfectamente protegida. Esta arma es la que es a partir de la que se desarrolla prácticamente la escuela de la verdadera destreza española. Aparece un señor que es Jerónimo de Carranza. Intenta recopilar todos los principios de la esgrima que él conoce. Intenta aplicarle una serie de principios matemáticos y geométricos. En resumen, intenta hacer de la esgrima una ciencia. Ciencia como se conocía en el siglo XVII. O sea, no era solo matemática, geometría. Lleva una serie de principios filosóficos detrás. ¿Vale? Y estaba muy influenciada por el cristianismo. Quitar una vida era algo aberrante. Pero también era bastante aberrante que nos la quitaran a nosotros. Por eso es un sistema eminentemente defensivo. O sea, busca que salgamos vivos del combate antes que matar al contrario. Si podemos salir vivos y vencer al contrario y llegar a matarle, ese sería el fin último de la destreza española. Vale, rasgos característicos de esta esgrima era sobre todo un uso eminentemente de punta del arma, ¿vale? Vemos que lo que se llamarían las cuatro tretas básicas de esta esgrima se pueden resumir en cuatro ataques que serían el botonazo, ¿vale? Como vemos siempre, prima, la protección nuestra, busco apartar su arma, ¿vale? Protegerme yo y después ya busco herirle a él. ¿Vale? Este sería el botonazo. Es la más simple, la más rápida de las tretas de la destreza española. Tenemos también lo que se llamaría la línea en cruz, que es bastante similar pero por el otro lado. Venimos a buscar el pecho del contrario por encima de su arma. Vemos otra vez cómo estoy buscando primero apartar su arma, protegerme yo y después buscar herirle a él. ¿Vale? Una tercera muy utilizada también sería la estocada de cuarto de círculo o la flanconada. Se llama de cuarto de círculo porque es la figura que dibujaríamos con nuestra arma. Vemos que mi espada empieza aquí arriba y cuando finaliza he dibujado un cuarto de círculo desde aquí arriba hasta su exterior. Se llama flanconada también porque va a su flanco. ¿Vale? Y otra muy bonita que es también una de las más utilizadas era el estresar. ¿Vale? Esta es bastante, una estresa algo más compleja. Lo ponemos por este lado para que se vea bien. Vemos cómo siempre prima mi defensa sobre mi ataque. Primero aparto su arma y luego busco él. Conjuntamente a la espada ropera se utilizaba también la daga de mano izquierda. Aquí también se desarrolló todo un sistema de ataque-defensa. O sea, la destreza española también se aplicaba al conjunto de dos armas. ¿Vale? La daga de mano izquierda es un arma fundamentalmente defensiva que si el oponente fuera solo con una espada nos otorga una ventaja muy grande contra él. Porque él intenta atacarme, yo puedo parar su ataque tranquilamente y herirle por un lado, por otro, intenta venir por otro lado y me deja la mano completamente libre, libre para herirle a él sin ningún tipo de problema. Para utilizar la daga y la ropera existían también, como bien ha dicho Diego, una serie de tretas las cuales podemos intentar recrear ahora para que ustedes lo vayan viendo. En primer lugar vamos a empezar con una encomendada inferior que es enganchar mi espada ropera por abajo, la daga por aquí y lanzarme de forma que bloqueo su espada y consigo alcanzar su rostro. Repetimos otra vez. En el caso de que no llegara, con un simple movimiento conseguiría el desarme sin tocar su barro. Pasamos a la encomendada superior que sería exactamente igual pero ahora en este caso desplazándome hacia el otro lado con mi espada ropera por encima de la suya y la daga por debajo. En este caso igual manera iría a salir y la metemos Creo que existía otra treta que era la encomendada que resultaba de una acción del contrario en el momento del contrario nos lanzaba un tajo se paraba se cambiaba daga por espada y en ese momento se lanzaba un mandoble a la cara del contrario vamos a ver esto otra vez se lanzaba el tajo se lanzaba y luego otro tipo de encomendada es la última que consistía en se lanzaba lanzaba un tajo paraba se apoyaba la daga contra la espada ropera al lanzar el compañero en teoría se iba a proteger y en ese momento conseguíamos entrar en su flanco hiriéndolo mortalmente vamos ahí paro cambio y en ese momento cuando voy a lanzar él me pararía iría hasta aquí y procedía herirle o desarmarle como dices tú sutilmente bueno os habréis fijado que mi compañero ha mencionado varias veces el hecho de desarmar al contrario esto es el principio que he comentado antes de vencer al contrario sin matarlo ¿vale? que sería un principio en aquella época lo que era la religión el quitar una vida era un pecado entonces se buscaba según este sistema vencer al contrario sin matarle hiriéndole sí pero si se podía evitar matarle porque era pecado mortal teníamos que evitarlo el final último este es lo que llamaríamos movimiento de conclusión porque realmente es lo que concluye el combate o sea no hay más ¿vale? si se llega a este punto el combate termina por una sencilla razón al contrario vendría aquí y aquí acaba el combate él no tiene arma y yo tengo la suerte si intenta cualquier cosa se la juega puede ocurrir que no la suelte ¿vale? si no la suelta quiere seguir peleando pues entonces no me queda más remedio que acabar el combate de verdad la cuenta que la cuenta que le va 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 la cuenta que le va